Lance Kerwin, actor de Salem Slott, muere a los 62 años. Lance Kerwin, un actor mejor conocido por su papel en la miniserie de televisión Salem Slott y otras series notables a lo largo de los años 70, murió, le dijo a CNN su agente de talento Sion Buitano. Tenía 62 años. No se proporcionó información sobre la causa de su muerte. Kerwin comenzó su carrera apareciendo en una variedad de programas de televisión, incluidos Little House on the Prairie, Wonder Woman y The Bionic Woman. También apareció en varios ABC After School Specials, una serie de antología dirigida a niños y adolescentes que contó con Jodie Foster entre sus otros alumnos.